Entonces estamos hablando de lo que se llama prevención. ¿Cuántos saben lo que es prevención? La mejor manera de enfrentar el peligro es prevención. Yo aprendí tantas cosas sencillas para usted enfrentar el peligro. Tan sencillo es que si usted siente un movimiento en la noche en su casa, no prenda luz. Simplemente deje toda la luz y apagada y active la alarma de su carro. Y usted verá cómo corre esa malicia. Después que usted reprenda, active la alarma del carro. Usted sigue al oscuro, se puede esconderle y ¡pah! la alarma del carro. Miren que sencillo. El que oyó esa alarma de ese carro a la 1 de la mañana, sabe que hay alguien despierto. ¿Está bien? Sin salir como un loco a defender nada. Y si no tiene carro, deje caer un caldero. Usted sabe el ruido que es eso. A lo oscuro. Se le prometa, pero ¿verdad? Esa es ruido. Sabe que hay alguien despierto, ¿verdad? Si suena un caldero, deje caer un caldero. La tapa de una boya. Es que es sencillo. ¿Entendió? Entonces, como son cosas tan sencillas, usted no va. Hay gente que no sabe esto. Ven un movimiento afuera y prende la luz y mira con la ventaja. Entonces, la luz es apagada y simplemente gane un ruido con la llave del carro. O también, adicionalmente, como le expliqué, un ruido. Con toda la luz es apagada. Porque la ventaja es que de adentro hacia afuera usted puede ver con toda la luz es apagada. Entonces, son cosas sencillas para prevenir el peligro. Piense rápido en no enfrentar. Pídale a Dios que le libre y trate que la mejor arma es correr. Siempre agravese eso. Y evitar. Usted ve a alguien raro detrás de usted, usted dándose dos vueltitas para usted asegurarse que es detrás de él porque puede que venga en el mismo camino. No es que lo están siguiendo. Entonces, usted lo que hace es algo diferente. No puede ser que él se meta para el muro también. Usted cree que ya no es mucho. Amén. Y también, si usted le ve, usted sigue normal en su carro y si ve algo raro, pues usted ve un grupo de personas o cualquier cosa. Jóvenes, estudiando en solo, lo que sea. Está su necesidad de la persona, aunque sea hablar por teléfono delante de todo el mundo. Amén. Y si lo está esperando mucho, pues entonces usted llama a alguien y le dice que está viendo un carro sospechoso. Y si Cristo vive a su nombre. ¡No! Estamos en una pandemia que le recomendamos que usen todos los protocolos que están exigiendo la ciudad. Número uno, para que sepan que no solamente somos gente de oración y ayuno, sino de entendimiento. Y no es lo mismo, yo lo veo diciendo, usar esta mascarilla por miedo que usarla por respeto. Y que usted obedece. Amén. Y tranquilo. Y si alguien viene aquí, usted la pone al lado suyo. Y cuando usted entra, entre con ella puesta también. Porque hay gente que no se vea que va a usar el culto porque usted no tiene una mascarilla. Eso es miedo, eso es pánico. Pero usted le muestra que no es solamente esta mascarilla, sino que hay que cubrirse con la sangre y el nombre de Jesús. Pero también si usted sabe que la gente tiene miedo porque viene en visita, pues usted se la pone. Y si quiere, aparte de que se la pone, pues la pone a colar un ratito ahí, a su nombre donde, que se dio, como usted quiera. Pero, deben de tener también un termómetro donde le chique la temperatura a la persona, también. Y hierba a limpiar su mano. Entonces estamos respetando. Respetando. Somos gente entendida. Y lleve ese mensaje a todos los cristianos que usted quiera, conozca, que respete. Que después cree que somos locos. Somos gente entendida. Lo que tenemos es paz. ¿Cuántos están entendiendo? Nadie le roba la paz y la tranquilidad, en el nombre de Jesús. Jesús dijo, mis pasos dejo. Mis pasos dejo. Siento la corria de Dios. Entonces, normalmente nosotros damos otra charla donde usted limpie, desinfecte los micrófonos por higiene. Desinfecte los púlpitos, también por higiene. ¿Amén? Y algo que nosotros desinfectamos también son las sillas. Cuando usted pueda, aún las sillas, usted las desinfecta. Eso se llama higiene. No tiene que haber una pandemia para usted hacer esto. En charla de líderes, yo le digo a los líderes, que por más unción que usted tenga, trate de estar higiénico. Que le huela bien su mano. Para terminar el culto, usted baja, se usa el micrófono y se lava las manos. Porque uno habla encima de su mano. No siga saludando todo el mundo ahí. Usted va y se lava las manos. Pero yo hago todo esto privado, porque si alguien te ve, ay, pero ¿qué le pasa a esto? ¡Higiene! Y desde que yo me va en rápido del culto a cambiarme la ropa sudada, por ropa seca, limpia. Eso es lo que yo hago rápido. Voy en un cuartito. Porque usted va a saludar personas. Entonces yo me lavo mis manos, mis caras y un poquito de colonia. Se metió Dios ahí. ¿Qué? Esencia. Eso se llama higiene. ¿Cuánto me queda entendiendo? Amén. Te he revelado mucho secreto. Es un cheque adicional. ¿Aquí todo lo toco? ¡Gol! ¡Su nombre! ¡Gloria de Dios! Entonces tenga su mascarilla, tenga su palo. Necesitamos tener artículos para la administración. ¿Y qué tenemos? Nosotros decimos que hay un cuartel general. ¿Cuál es el cuartel general? Un lugar donde nos reunamos para asegurarnos de equiparnos para el evento. En ese cuartito le recomendamos a muchos pastores. Yo le digo, no monte trompa, pastor. Pero tenga ahí su tesecito, su poquito de agua, su juguito. Y los hermanos se ponen de acuerdo. Su pancito dulce, su medienta. Porque hay personas que no les da tiempo ni siquiera a comer. Y quieren estar en el servicio. Especialmente para los líderes. Uno trabaja de corazón, pero si hay una manzalita o algo por ahí, a mí no me daba tiempo. ¿Sabes? Uno amarseca. Y yo fui líder. Iba corriendo del trabajo. Fui presidente de jóvenes. Y uno quería llegar temprano. No me daba tiempo. Pues como yo vi eso, tengo una manzalita por ahí, guardé el cosito. Mano, no me dio tiempo de comer. Ya tú sabes que hay un lugarcito ahí. No es para todo el mundo. Pero por lo menos. Y yo sé que muchas iglesias no lo hacen porque tienen esa actividad por los templos. Pero esa merienda, uno después coopera. Pero esa merienda, por si no, no le da tiempo, su agüita. Téngala por ahí. Que Dios mío. ¿Cómo se hagan? Eso es un tesecito. Y pueden ponerse de acuerdo a los hermanos. Yo traigo esto, yo traigo lo otro. Y ya estamos. También aquí es bueno que tengamos los artículos. Vamos a tener, en este caso, mascarilla, por si alguien lo tiene. Vamos a tener sábana. Ustedes lo tienen, ¿verdad? O paños para comer a la persona. Vamos a tener sombrilla. Pará. Lo tienen también, ¿verdad? Conos. Para dividir los estacionamientos. O sillas. Debemos tener, también, en esa área, la sábana. Nosotros la usamos no solamente para cuando la persona se le ministra que caiga al piso. También cubrimos las hermanas. Si está en el alcalorando, aquí en esta área. También vamos a tener, gloria a Dios, bolsas, por si la persona devuelve, ¿la tenemos? Y zapacones. Muy bien. Pues estamos bien. Oye, casi todos los que te preguntan, aquí lo tenemos. Por si alguno devuelve. Si alguna persona devuelve, no le cubra la nariz. Solamente de la boca hacia abajo. Amén. Vamos a tener dos líderes que hablen los dos idiomas afuera. Si llegan las autoridades, llámense los bomberos, la policía, que puedan saludarles y hablar con ellos para ver en qué les pueden servir. En caso de que ellos lleguen. Vamos a tener el equipo, a partir de ahora, con el permiso de los pastores, los celulares, el equipo específico vibrando para enviarnos textos. En caso de cualquier cosa, que no haya que estar. Si no, está todo bien, mira, busca esto, diga al pastor. El pastor debe de tener una persona cerca, un líder. Para si él necesita algo que va a estar buscando, sino que le diga al líder, el líder testé. Y rápidamente, la seguridad que vamos a tener ahora, va a estar toda de acuerdo. Se van a poner de acuerdo en celulares vibrando. Entonces, también vamos a tener un equipo, como le expliqué, con celulares vibrando. Específicamente, lo que se van a poner de acuerdo. O tenga un lugar, como le expliqué, de reunión, después del evento, por si él no sale o no. Hagan una rueda de oración, les recomiendo, antes de empezar el evento, para que Dios lo diriga. Y si puede tener los números de alguna autoridad, y el cuartel más cercano por cualquier cosa. No se le olvide el famoso uniforme, que es el blanco y negro. También le recomendamos uniforme por zona, para que sea bonito. ¿Qué le decimos por zona? Los músicos, estacionamientos, lo de acá. Yo le voy a decir algo a las diferentes áreas. Vamos a tener también, bendito sea el Señor, vamos a seguir leyendo aquí, vamos a tener líderes de zona. Las hermanas no usen tacones cuando vayan a ayudar con mujeres. Eso dicen los sudamericanos, los tacos. Las hermanas tacos, porque ellos los tacos es otra cosa. Entonces, yo me decía lo que es el taco, cuando le decía tacones, apuesta a mí, perdón. No lo taco. Nombre del Señor. Entonces, listo. Pueden tener ya la grabación de nuevo. Gracias. Gracias.